Amén hermanos, quien vive, quien vive, batida de palmas al Señor hermanos. ¿Quién vive? Bueno, dejo el tiempo con el hermano que va a coordinar en esta hermosa hora de la noche. Dios nos bendiga, bienvenidos a todos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente vamos a empezar hermanos y hermanas en el Señor. Por favor, les suplicamos hermanos que están en la calle, por favor hermanos, los niños, por favor. Por favor, porque estamos en la calle, corre riesgo hermanos, por favor. Por favor, porque no queremos problemas. Entonces, por favor, los niños, por favor, mis queridos hermanos. También mis queridos hermanos, que saben avisar, que colegas baños hermanos, solo que nos sirve disculpar de que ya no se va a dar por el momento, porque ya no se va a preparar por este trabajo. Entonces, que, pues, que haga fila, pues, ¿verdad? Para que, para que van a entrar conforme, eh, la cofíla, colegas, cachalala. Y acabas de suplicar, cachalala, como, bueno, cuanta, cachalala, hermanos, el señor, me acaban de decir, che riesgo, la iglesia, hermanos, por favor, suplicamos. Me acaban de decir, che riesgo, la iglesia, porque estamos oriente de carretera, es un problema, cachalala. Entonces, eh, relajica, a mí, cachalala. Bueno, estamos contentos mis queridos hermanos Palmas al Rey de Reyes Palmas al Rey de Reyes Bueno mis queridos hermanos Pónganse atención mis queridos hermanos Porque vamos a anunciar los que van a tocar tiempo Mis queridos hermanos Bueno, nuevamente Bienvenidos mis queridos hermanos Bienvenidos Palmas a los hermanos que llegaron mis queridos hermanos Bienvenidos Los hermanos que llegaron mis queridos hermanos Los hermanos que llegaron mis queridos hermanos Bienvenidos Bueno Y canto de bienvenido por la hermana María Iscoy Pérez No sé si Corcachela es para afuera Hermanos de aquí local Avise a la hermana que se prepare la hermana Tercero, lectura del Salmo Por la comunidad de Tunayac Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quinto Alabanza al Espíritu Santo Y oración general Por el hermano Edgar Ishmael De Tierra Colorado Gloria a Dios mis queridos hermanos Sexto Canto a la Virgen María Por la hermana Eluvia Zárate Séptimo Canto de la palabra de Dios Por la hermana Santa Hilaria Que avise Avisar con las hermanas de aquí Que avise a la hermana Para que ella se prepare Octavo mensaje Por el hermano Alberto Álvarez De San Francisco Viene el hermano Los que vienen a compartir la palabra de Dios Vienen en camino Y oración De animación por el mismo Canto de ofrenda Por la hermana Teresa No sé si está la hermana Teresa aquí Que avise con la hermana Noveno Canto De ofrenda Por la hermana Así Teresa Décimo Tiempo Por la Por La coordinación central Décimo uno Tiempo De Concierto de canto Al coro Al coro invitado Décimo segundo Oración final Por el hermano Por la hermana Santa Y Choco Décimo tercero Avisos por la Coordinación Local En el panque Javier hermanos Bien mis queridos hermanos Entonces Vamos ya a empezar La actividad Mis queridos hermanos De la tercera parte Quien vive A su nombre Pueblo de Dios Un gloria a Dios fuerte En esta noche Que se oye Que se escucha Que estamos de fiesta Con nuestro Señor Jesucristo En esta noche Amados hermanos Batida de palma De reyes Y Señor De los señores Amén Gloria a Dios Aleluya Que se oye Amados hermanos Que estamos de fiesta Con nuestro Señor Jesucristo Amados hermanos Amén Con un gloria a Dios A ver la comunidad De Chonimatush No se escucha Otra vez Uno Dos Y tres Amén Y la comunidad De Tunayac ¿Por dónde están? Ahí está La comunidad De Chonatush Cotachic Bueno Ahí están Y la comunidad Local ¿Dónde están? Amén Gloria a Dios ¿Y dónde está La juventud local? Ahí están Así se alaban A Dios Amados hermanos Y también Bienvenido El hermano Cornelio Ya está presente En este momento Amados hermanos Entonces Ya Vamos a iniciar Nuestra Oración En este momento Amados hermanos Y también Los oyentes En los que están En los Estados Unidos Que ven Recibieron Un saludo Tu pide Padre Hijo Y Espíritu Santo Amados hermanos Y también Y también En el radio Estéreo Amistad Vamos a recibir Un saludo Tu pide Padre Hijo Y Espíritu Estación Central Amados hermanos Está presente Acá con nosotros Amados hermanos Amén Amén hermanos Buenas noches Buenas noches Hermanos Bienvenidos Bienvenidos Y van a iniciar Esta Celebración De la noche Amén Pero ahora Que sí que hermanos A la una de la mañana A las tres Hasta el amanecer Bueno Tecala Hermanos Acá con nosotros Vamos a iniciar Tu oración Ya que en esta noche Pues Atá permiso Al Señor Cajejo Esta noche De oración Amén En el nombre Del Padre Hijo Espíritu Santo Amén Padre Dios En esta noche Te pedimos Señor Dios mío Que nos ayudes En esta hermosa Hora Para poder Empezar A alabar Y bendecir Tu nombre Porque tú Eres Señor Jesús Que te merece Honra y gloria Porque solo tú Señor Dios mío Estás sobre Cada uno De nosotros Señor Dios Amado A todos los que Hoy trabajan Señor Que lo hagan Señor Dios mío En la mejor manera Señor Ayuda Señor Dios mío A todos los hermanos Hermanas Señor Que hoy van A alabar Y bendecir Tu nombre Señor Todos los servidores Padre Te ponemos En tus manos Para que Señor Dios mío Sienten Señor Jesús Ese espíritu Ese fuego De tu amor Señor También a los fieles Señor Dios amado Te ponemos En tus manos Señor Jesús Para que tú Quitas Señor Dios amado Toda pereza Todo sueño Toda debilidad Señor Dios amado Te pedimos Espíritu Santo Que hoy vas a actuar En esta noche Vas a actuar Señor Dios amado Conforme Tu espíritu Señor Dios mío A través De los cantos A través De las oraciones A través De las animaciones A través De las alabanzas Padre Por eso En esta noche Señor Dios mío Aquí estamos Señor Jesús Las comunidades Invitadas Señor Dios amado Y también A la comunidad Cumpleanera Señor Bendice Esos 34 años De aniversario Señor Dios mío Que hoy Van a dar Señor Jesús Esa acción De gracia Alante de ti Señor Por eso Hoy en esta noche Padre Aquí estamos Reunidos Y comenzando Señor Jesús Esta actividad Padre Y por eso Señor Dios mío Te invocamos En esta noche Señor Gracias a ti Señor Dios amado Porque tú eres El que vive Y reina Por todos los siglos Y los siglos Amén Un gloria a Dios Un amén Vamos a ver Los cristianos Que están alegres Un fuerte Palma Para el Señor Vamos a ver Un grito de júbilo Un grito De victoria Sigamos adelante Hermanos Mucho ánimo Y muchas bendiciones Amén 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 amados hermanos Por favor Por favor La comisión De orden Las hermanas Recofa Afuera Amados hermanos Ecuador Vacila La tema Amados hermanos Por favor Todas las hermanas Recofa Afuera Por favor Aquí hay van Para sentar Amados hermanos Amén Siempre Siempre Por mi Padre Hijo Y Espíritu Santo Hermanos Y hermanas En el Señor Pueblo de Dios Quien vive Y a su nombre Y a su pueblo Hacen que Cano Brindar Fuertes palmas Al Rey De Reyes Y Señor De Señores A un Dios Que vive Y permanece Para siempre Gloria al Señor Quien saludar Los hermanos Del Ministerio De Alabanza Que el Señor Que los bendiga En esta noche Hermanos También el hermano Que va a impartir La palabra de Dios En esta noche Saludos para usted Hermano Pueblo de Dios Que al Colac Presente En esta noche Rutil A cada uno Hermanos Y hermanas Vecinos Que cobrar Juntamente Van a adorar A un Dios Quiere Ucipan Que casle mal Quiere Ucipan Que salud Ucipan Que alimento Todos los días Amén También Enviar Saludos A nuestros Ollentes En esta noche Sin duda Que igual Los hermanos Que van a Sintonizar A través De la radio Estéreo Amistad Con fuertes Aplausos Hermanos Y hermanas Y también Los hermanos Que van a Visualizar A través De la producción Torres Amén En especial A mis hermanos Que se encuentran Allá Y también A mi hermana A mi cuñado A mis sobrinos Bendiciones Para ustedes Familia A ver Ese grito De júbilo Y ese grito De victoria Pero van a Poner De pie Hermanos Y a Bendecir El dulce Nombre Nuestro Papá Dios A ver A ver Donde Están Los jóvenes A ver Los jóvenes De Chonimatus Sentados No A ver Una vez Más Ese grito De júbilo A ver Los jóvenes Locales Y ese grito De victoria Gloria Gloria al Señor Juntamente Que van a cantar Este canto Aquí has venido Hermano Aquí has venido Hermana Gloria a Dios Juntamente Que van a usar Las palmas Para la honra Y la gloria De nuestro Señor Jesucristo Y a la gloria A Dios En esta noche Que te nace La callada Hermanos Y hermanas Aleluya Te bendecimos Señor No tenemos Nada Que darte Padre Recibe Nuestra Alabanza A ver Vamos Aquí has venido Hermano Aquí has venido Hermana Aquí has venido Hermano Aquí has venido Hermana Y como Y como lo vas a hacer 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 Ella es mi, voy a cantar, ella es mi, no es verdad Voy a cantar, ella es mi, voy a cantar, ella es mi Una vez más Aquí has venido hermano Aquí has venido hermana Aquí has venido hermano Aquí has venido hermana Vamos Y como lo vas a hacer 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 Voy a cantar, ella es mi, voy a cantar, ella es mi, voy a cantar, voy a orar, ella es mi, no es verdad Voy a cantar, voy a orar, ella es mi, no es verdad Voy a cantar, voy a orar, ella es mi, no es verdad Y ese grito de búbilo Y ese grito de victoria Jesús, 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 ¡Aleluya! ¡Recibe nuestra amanza, Señor! ¡Recibe nuestra amanza, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Friyashkubielak, hermanos! ¡Haztumof, ansegir, siyafu, gochic! ¡Van a seguir con este canto, Cubí! Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Allá, gloria a Dios! ¿Dónde están los que dicen amén? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Padre Eterno! ¡Muchas gracias, amor! Mi corazón Lo que yo siento Un alabar Es lo que dan Mi corazón Lo que yo siento Un alabar Es lo que dan Para mi ser Dios Y a la pared Mi salvador Por mi que eres lindo Y a la pared Mi salvador Por mi que eres lindo Te adoras, Señor Señor Tú eres signo De la pared Para decirnos De recibir La adoración De tu pueblo, Jesús Aleluya Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Con el Un alabar 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 Música 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 En primer lugar, les saludo a mis hermanos de la Coordinación Central, sigan adelante hermanos, sigamos adelante, los saludos cordialmente hermanos. Y a la Coordinación de esta comunidad, pues yo sé que, gente que no la lucha, el esfuerzo para celebrar esta fiesta, que sigan adelante hermanos. De parte de mi comunidad, las animaciones, hermanos, de esta comunidad, pues van a seguir adelante en las cosas del Señor, en una lucha, día a día, estamos luchando hermanos. Entonces, van a recibir un saludo por mi Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. A ver, ¿quién vive? Pero de pie hermanos, ¿quién vive? Ahí están los hermanos que sí, sienten ese gozo en el corazón hermanos, porque es para venir a lavar a Dios, no venir a sentar ni a descansar en las sillas, ¿verdad hermanos? La silla se hizo para sentar, no para dormir tampoco, hermanos. Y venimos para venir a lavar y glorificar a Dios, hermanos. Entonces, a mis hermanos que me están viendo, a Producciones Torres, yo sé que más alguien de mis hermanos que nos están viendo, en cualquier lugar que nos están viendo, saludo a los hermanos. Y los que nos están escuchando por la radio, pues saludo a todos hermanos. Yo sé que más alguien está ahí escuchando por la radio, tal vez no pudo venir, no pudo estar en este momento, en este lugar, pero sí está escuchando por la radio. Ánimo, hermana y hermano, todos los que estamos aquí, aquí estamos gozando y disfrutando. Ahora, de pie hermanos. Amén. Vamos a lecturar el Salmo de este día, del Salmo responsorial, Salmo 49, de pie a todos. ¿Qué tal la cazijo? Ya no. Pero hay otros que no hacen caso, ahí siguen sentados, hasta durmiendo ya, hermanos. No, de pie a todos. Salmo 49, y todos van a repetir, aunque despacio, pero que se escuchen, hermanos, a ver. Salmo 49, así nos dice así. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamar de sacrificios, dice el Señor, pues siempre está ante mí. Dios salva al que cumple su voluntad. Porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú detestas a la obediencia y echas en saco roto mis mandatos todos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos. Dios salva al que cumple su voluntad. Amén, hermanos. Entonces, a la coordinación y a la comunidad de esta comunidad, sigamos adelante, hermanos. Y gracias por el tiempo. Amén. ¿Cuánto quiere gozar en esta noche? ¿Dónde está la juventud de Chon y Matús? Amén. Gloria a Dios. El tiempo especial, amados hermanos. Vamos a cantar con nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa noche, amados hermanos. Amén. Dejo el tiempo a mi hermano Cornelio en esta noche. Batido de palma para el Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos quiere cantar con el hermano Cornelio? Que se oye, que se oye la gloria a Dios, amados hermanos. Machireta Cornelio. Machuetrin. Machete, machiquete el coro. No, para Dios. Que haya honra y gloria en el Señor, amados hermanos. Amén. Adelante, mi hermano Cornelio. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, señoritas. Buenas noches, niños. Ahí están los niños, qué lindo. Que Dios les bendiga a niños de adeveras. Gracias, papás. Gracias, mamás, por traer a los niños también. Es importante, hermanos. Amén. Para que nosotros y nuestros hijos estemos alimentados todos. Amén. Qué lindo, hermano. Bueno, a los niños tan hermosos. A mí sí me encantan los niños. Me gustan los niños. Que Dios les bendiga a cada uno. Les traigo un caro, 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 un saludo de parte del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. De nuestra Madre Santísima, la Virgen María. También patetizo mi saludo. Y les traigo un saludo de parte de nuestros hermanos de la aldea Pasto K, Departamento de Totonicapán, donde estuvimos en la mañana. También les traemos un saludo de parte de la comunidad, ya ven y fortaleza de la parroquia de San Juan Bautista, de la Arquidiocesana. 34 de años de alegría, 34 años de consolación, 34 años de victoria, 34 años de triunfo, 34 años de amistad, 34 años de abrazo, 34 años de caminar alegremente con Jesús. Amén. Problemitas chiquitas han habido, pero son chiquitas. Amor más grande de Dios es la que está perdurando en cada uno de ustedes. Amén. Así que bendiciones. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Ahí estamos. Lo que va, nosotros sí nos gusta danzar con Jesús. Aquellos que no les gustan es porque tienen vergüenza, dice. Bueno, ¿cuántos hayan venido con vergüenza esta noche? Nadie, algunos, algunos. ¿Cuántos vieron dispuestos a gozar y avanzar con Jesús? Jesús. Principalmente nuestros hermanos de Chon y Matush son aguerridos esta gente allá. Gracias a Dios que nos trajeron porque aquí están para bendecir en Dios en nombre de Dios. Pero no digamos todos Momostenango hasta donde llega la potencia de Radio Amistad o Estéreo Amistad. Bendiciones. También a nuestros hermanos Chapines que están enlazados en la Unión Americana. A los Momostecos sí, en todas partes hay. En Petén en la capital de mi pueblo en Buenos Aires. A esos Momostecos les gusta enregarse por todos lados. Pareciera conquistadores. Parecieran los de Francia. Les gusta conquistar. Momostenango quiere conquistar a toda Guatemala. Pero bendiciones Momostenango lindo. Y gracias por habernos traído acá a nuestro hermano Eusebio Torres a toda la familia de Torres a todos a todos Bendiciones al Ministerio de la Alabanza Milagros de Cristo que proviene de la bella Santa María Chiquibula Bendiciones hermanos qué gusto de volverlos a encontrar. Vamos a iniciar pongámonos de pie Amén Vamos a iniciar esto con la Santísima Trinidad algo que nosotros le impactamos el corazón de cada uno de ustedes con este lindo canto la Santísima Trinidad de Gloria a Dios Es así como vamos a iniciar nuestra actuación de esta noche esperamos a Dios que ustedes estén contentos y bendecidísimos de parte del Señor Gloria a Dios esto dice y suena de esta manera Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Padre, padre, padre Cristo Cristo Espíritu 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 mace tu vida Toda tú mi vida, toma tú el control, te amo, te amo, te amo, te espero, te espero, te espero. A ese grito de orgullo para el Señor, familia, Anabelo, Padre, Padre, Padre. Hijo, 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 Hijo. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven, Espíritu Santo, tómate el control de mí, toma tú mi vida y hazla de nuevo. Cada situación que proviene de mí, toma tú mi vida, toma tú el control. Te amo, te amo, te amo, te espero, te espero, te espero. Ahora con la mano arriba, díganle, te amo, te amo, te amo. Díganle, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eso, díganle, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Oye! ¡Una vuelta con la señora! ¡Y somos! ¡Milagros de chistos con el saxofón! ¡Es alegre! ¡Uh! ¡No! ¡Es alegre! ¡Ah! 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 Un milagro, Dios, quiere ser en ti Quiere sanarte, quiere salvarte Quiere sanarte con su gran poder Un milagro, Dios, quiere ser en ti Un milagro, Dios, quiere ser en ti Quiere sanarte, quiere salvarte Quiere liberarte con su gran poder Ay, señor, cómo no, si te adoramos con todo el corazón ¡A ver, un gloria, Dios, fuerte! ¡Alábalo, mi hermano! ¡Aleluya! Un milagro, Dios, quiere ser en ti Un milagro, Dios, quiere ser en ti Quiere sanarme, quiere salvarme Quiere sanarme con su poder Un milagro, Dios, quiere ser en ti Un milagro, Dios, quiere ser en ti Quiere sanarte, quiere salvarte Quiere sanarte, quiere salvarte Quiere sanarte con su poder ¡Ey! Oyeros, nos unimos con la orquesta de Cristo Mineimos ¡Y otra vez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tengo la mano arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Eso es para usted, mi hermano! ¡Gúsela! Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré ¡Eso es para usted, mi hermano! ¡Viva! ¡Aplazo para el Rey de Reyes! ¡Qué lindo cuando nos usa el Señor! ¿Verdad, mis hermanos? ¡Qué hermoso cuando Papá Dios nos lo afina como un instrumento afinado! Y es por eso que estamos muy felices Porque el Señor cada día nos está utilizando como un instrumento más afinado ¡Amén! Y están felices por esto, hermanos Están gozando que nuestro Padre Dios te mande bendiciones en sus 34 años No se quede ahí nada más, hermanos Y me cuenta mi esposa que como que están así construyendo esto ¡Vamos a la obra, hermanos! ¡Todo es posible, Papá Dios! ¡Amén! Un aplauso para ustedes, pues Estamos unánimes para cada uno de ustedes Y vamos a seguirle cantando con todo el corazón Algo de lo bonito que traemos ¡El rostro del amor! Para seguirle agradeciendo a Dios Y glorificando a su santo nombre A toda la juventud ¿Dónde está la juventud? ¡Eso! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Esto va con todo el corazón! ¡Gloria a Dios! Ahí estamos Muchas gracias Muy amable ¡Qué solidario! Gracias, hermanos Muy amable Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Vamos Cuando pienso Este mundo abre alrededor Existe una vez Solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo así Entra a las estrellas mañana lo mejor Es que yo soy cuando entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad no hay principio ni vida Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esas sonoras de gloria riquezas y de poder De pequeño son Regreso a ti Recuerda por ti Todos nuestros queridos Tú eres la vena La semilla y el fruto de la paz Oh, oh, oh Tú eres la divina Esas sonoras viviendas del sol El espíritu de la creación El roso del amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Cuántas veces nos asesinamos sin razón! Por la pequeñez, le diré a Dios con lo ¡Cuántas veces nos asesinan con toda nuestra estupidez! ¡Cuántas lágrimas hemos llorado hasta entender esa elección! ¡Y volvemos a ti! ¡Porque llegan por ti! ¡Que no hay otro que mirar! Tú eres la vida, manantial que no se agota jamás La luz encendida, que nos guía en el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor, el rostro del amor ¡Del amor! ¡Del amor! ¡El rey de Júbilo! ¡Mandalana! ¡No! 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 ¡Jeje! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mandalana! ¡La Unión Americana! ¡Mandalana! ¡Jolta! Y a su nombre ¿Cuántos ya están gozando? ¿Y cuántos ya se cansaron? Nadie Como quien dice que tenemos un ánimo total Al 110% Va, que me alegro hermanos Con eso vamos a finalizar Cantando este último canto Que vamos a incluir con cada uno de ustedes Al compás de corrido vamos a cantar eso con todo corazón ¿Con qué podré? Pagarte Señor Este sacrificio que hiciste por mis culpas Saludo para nuestros hermanos de la otra congregación A nuestros hermanos de otras iglesias Que nuestro Jesús Solo un Jesús Es el que adora a usted Es el que adoramos nosotros Es el que adora a todo el mundo Doctrinas puedan ser diferentes El Señor El Rey de Reyes Es único de nosotros Para ustedes ¡Para ustedes! ¡Gobucho y alidio! Y a su pueblo Para los colaboradores Y para todos Señores de tira Mis queridos hermanos Con que podré Callarte Señor El sacrificio que hiciste por mis culpas Si yo pudiera Si yo pudiera pagarte Eso dilo, dilo, dilo Solo te adoro Con canto celestial Ahora dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Con la mano levantadita Aplaudimos Arriba, arriba, arriba Toquemos el cielo Aunque podré Pagarte Eso El sacrificio Que hiciste por mis culpas Si yo pudiera Si yo pudiera Pagarte Señor Solo te adoro Con canto celestial Gracias Señor Por tu misericordia Por lo que has sido Para Conmigo Solo te pido Que no me desampares Para llegar Para llegar Para llegar A la patria celestial El enemigo Como sufre Y yo como gozo Y a su nombre En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Nadie lo podría apagar Nadie lo podría apagar Nadie lo podría apagar El fuego del Señor El fuego del Señor Hay bandera de Dios Hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí Alzaré más arriba Que todos Que todos vean Que todos vean Alzaré más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí Que Cristo ya vive en mí Y a su pueblo Apláudale mi hermano Y a su pueblo Y a su pueblo Cuando nos quieren mandar Un bendito saludo Allá en Nuevo San Carlos Retableo Donde estaremos Cervando Una vigilia Muy importante Ahí estaremos Ahí tenemos pulmones Para ganar de más Gracias a Dios Hermanos Con eso estoy Mucho más feliz Y usted Que está viendo Tiene trabajo E incluso hay comerciantes Ala que bonito Y a veces Se queja más De la vida No se conforman Por lo que tiene Que está pasando Yo que no tengo Los ojos Pero me conformo Que tengo mi corazón Para verles A cada uno de ustedes Y para sentir La presencia de Dios ¿Cuántos quieren Sentir la presencia De Dios? Que el Señor Les bendiga Que la paz del Señor Este con cada uno De ustedes No les digo Un adiós Gracias Porque he venido Casi varias veces Acá En esta linda comunidad Me acuerdo bastante De este lindo Tan bello lugar De Patulú Que el Señor Les bendiga A cada uno de ustedes Y que la paz de Jesús Y María Derrame En cada uno De los corazones Gracias por este Santo privilegio Este privilegio Es gracias A cada uno De ustedes Y a nuestro hermano Eusebio Torres Y la familia Torres Por habernos traído Acá También se lo agradezco Por el recibimiento También se lo agradezco Públicamente Porque hay algunos De los hermanos Que se acercan A nosotros Y nos dejan Una monedita Sabe Manita Hermano Que sea para algo Una moneda De amor Significa Un pasto Que la paz de Jesús Por el hermano Por el hermano Cormelio ¿Cuánto gozaron? Amén Gloria a Dios Amados hermanos En esta noche Amados hermanos ¿Cuánto quiere comunicar Con Dios? Con Dios En este momento Amados hermanos Capitica El tiempo especial Amados hermanos Amados hermanos El canto De Oración Amados hermanos Amén Mi hermano Edgar Ishmael Aplausos hermanos Amén